Estamos de vuelta en Panorama, la costa peruana y de manera excepcional de Lima hacia Tumbes ha soportado en los últimos días una fuerte ola de calor, producto, dicen los expertos, de una inesperada presencia de corrientes de aguas cálidas traídas a nuestro litoral por vientos inesperados. En el caso de Lima, el aumento de la temperatura junto a la fuerte humedad que caracteriza a esta ciudad hizo que la sensación de calor fuera aún mucho, pero mucho más fuerte. Pero eso no es todo. Los niveles de radiación solar sumamente peligrosos están llegando también a niveles extremos en nuestro país. Esto dentro de una escala mundial. ¿Qué estamos? Enfrentando todos los detalles en el siguiente reportaje de Vanessa López y Walter Jiménez. Este es el segundo verano más intenso del siglo. Estamos superando temperaturas que pasan fácilmente los 32 grados centígrados. Este es uno de los veranos más calurosos. Este es para la gente, sí, este es uno de los veranos más calurosos. ¿Estamos dentro de las temperaturas normales de los últimos 10 años o estamos haciendo pico? Estamos haciendo pico debido a la presencia de esta agua de mar. Vientos inusuales han cambiado la temperatura del mar y están alterando este verano. No solo días, sino noches de calor insoportable. 32 más 2 grados de la sensación térmica. Estamos hablando de que una persona puede tener una sensación térmica de 34 grados. Es la una de la tarde y según nuestro termómetro casero está marcando alrededor de 34 grados centígrados. Esta es la parte de la entrada a San Juan de Lurigancho. La tabla de medición usual de radiación ultravioleta ha sido superada por la misma realidad que se vive en nuestro país. Los niveles de radiación UV han sobrepasado la escala de lo extremo. Todo este mapa acá y solamente en Perú, parte de Bolivia y norte de Chile y norte de Argentina. Son los niveles más altos de radiación en el planeta. En el planeta, efectivamente. Perú es el único país a nivel mundial con la radiación más alta, más que la de aquellos lugares desérticos que usted podría haber pensado. Las condiciones climáticas con este intenso sol, con esta radiación ultravioleta agresiva, pueden terminar convirtiendo un simple día de verano en una cuota perjudicial para su salud. ¡Ay, acá hace más calor! Aquí es un horno, sí. Señor, ¿acá hace más calor que afuera? Sí, acá por la calamina, pues, y como no tenemos posibilidades de construir todavía y por eso vivimos así. Acá por si la calamina es muy baja y quema, pues, el calor, quema, ¿no? ¿Aquí se huele? ¿Se huele un agua? Claro, empezamos a transpirar desesperando, abrimos la puerta pensando que ese aire no puede, ¿no? Nos puede ayudar, ¿no? Tenemos que darle agua así cada rato para que... ¿Y acá rato son las cosas? Cada rato mojándolo para que mira al animal, busca también el agua, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Cómo es que enfrentan a aquellos poblados que están totalmente expuestos? Por eso yo y mi primo, por eso no salimos a jugar a veces. ¿Por qué? Porque a veces me duele la cabeza a mí o le duele a ella. El último gran verano de temperaturas intensas, sofocantes, se vivió en el 2012. Desde aquel primer verano extremadamente caluroso de este siglo, no se había repetido su intensidad. No al menos hasta ahora que nuevamente atravesamos temperaturas que hacen insufrible un día a día. Caminar, conducir por la ciudad con más de 32 grados centígrados es una tortura. Sí, este es uno de los veranos más calurosos. No es el más caluroso, todavía estamos recién en la mitad del verano, pero si este calentamiento del mar se incrementase, entonces probablemente terminemos teniendo uno de los veranos sí más calurosos de todos, ¿no? El viento está favoreciendo que aguas más cálidas, que son las que normalmente viven en el norte, cerca de la línea equatorial, se arrastren más hacia el sur. Aguas que normalmente están a la altura de Tumbes, de Piura, están viniendo hacia las zonas centrales de la costa. Vientos de norte a sur, poco usuales, que están trayendo corrientes a altas temperaturas. Aguas del mismísimo Caribe hacia nuestro litoral, y que indiscutiblemente está alterando, cambiando la normalidad en dos grados el agua. Por ende, todo el ambiente se está calentando. La zona naranja, roja, nos está indicando que las temperaturas están por encima de los dos grados de lo normal. ¿De lo normal? Todavía nos esperan 15 días de temperaturas altas. Pero esta alta temperatura se siente doble más agobiante, más intensa debido a la gran humedad que esta ciudad tiene constantemente. Usualmente andamos con casi 90% de humedad. La suma del calor más la humedad nos da una sensación térmica abrasante. La humedad que se presenta a lo largo de la costa, la evaporación que hay en toda esta franja costera, hace que uno sienta más calor. El viento, que está siendo muy ligero, no permite refrescar el aire. Eso hace que uno sienta más bochorno de lo normal. Es decir, registramos 30 grados, aunado a la humedad y al ligero viento que hay, las temperaturas, la sensación de calor de uno, está superando los 32 grados. O sea, uno cuando está en la calle siente ese bochorno de aproximadamente 32, hasta podríamos decir 33 grados de temperatura. Estamos casi por la plaza de Hacho. Miren la congestión de vehículos que hay acá. La gente se está realmente derritiendo. Señor, ¿cómo siente calor en este momento? Insoportable, señorita. Estoy que transpiro por todas partes ya. Es una sensación estresante. Quita incluso el instinto de manejar bien. Los distritos más alejados del mar son los que sufrirán temperaturas elevadísimas. ¿Cuáles son los distritos que más van a sufrir el calor? Los distritos más alejados del mar. Son aquellos comprendidos, básicamente, San Juan de Llegancho, el centro de Lima, Ate. Hay zonas muy cálidas, por decirte, la zona de Huaycán es una zona muy cálida también. Justo en uno de aquellos distritos donde la pobreza es el factor común, el calor de este verano resulta un duelo diario con la salida del sol. Según este termómetro, la temperatura acá en Manchay está en 32.7 grados centígrados. Al este de Lima, el gris de la ciudad se va perdiendo y se va vistiendo del perenne color de la necesidad. Ahí, donde tener un techo para protegerse del feroz sol, se ha vuelto un verdadero privilegio, pero también un escenario de temperaturas insoportables. Esta es una de las partes más altas de Manchay, un sitio con todas las condiciones para que el calor se concentre. El tipo de construcciones, como ven, son de calaminas, que normalmente concentran el calor y hacen que muy difícilmente se vaya en el transcurso del día. Las construcciones en la falda de estos cerros son precarias y han sabido desafiar a la geografía. Los materiales que han usado se han vuelto focos donde el calor se concentra al mediodía, convirtiéndolos en planchas hirvientes. Basta que uno toque las calaminas acá, está bastante caliente, es como que si hubieran puesto esa calamina, evidentemente es puesta al mismo fuego. Pero te das cuenta, quema. Los techos son muy bajos y más aún es de calamina. Uno agarra el techo, está registrando 40 grados en pleno mediodía y en la noche el calor se queda atrapado ahí como un horno y están durmiendo a 30 grados. Entonces, definitivamente es totalmente perjudicial para la salud. Ahí, en el asentamiento humano Corazón de Jesús Alto, en Manchay, vive José Herrera, su esposa y sus dos pequeñas. Usted que está acostumbrado al calor que es de la selva, ¿esto lo siente más fuerte? Sí, más fuerte. ¿Más fuerte que la selva? Sí, más fuerte, sí. Hace menos de un año viven en esta pequeña casa de techo de calamina, de paredes de madera revestidas con plástico. Como este, polvo, es tierra con el aire, así, la calor, siempre nos salen unos granitos, unos arpullidos. Buscar sombra y algún lugar fresco termina siendo imposible. Dentro de su casa es aún peor. ¡Uy, acá hace más calor! Aquí es un horno, sí. Señora, ¿acá hace más calor que afuera? Sí, acá por la calamina, pues, acá es mucho calor ya porque el techo es así a ver bajo. Hemos ingresado acá a la casa y la temperatura de un termómetro casero ha subido a 33.6. En condiciones tan frágiles y estando tan expuestos, se vuelve también frágil la fuerza que se va con cada segundo enardecido por el clima. No tenemos recursos. Mis hijos también ahora estudian aquí y como sea, tienen que hacerse estudiar. ¿No se concentran así? No, por la calor. Si este clima afecta a un adulto, a los pequeños los abraza de manera fuerte y se hace sentir de manera agresiva. Los enferma. ¿Qué es lo que sientes cuando tienes mucho calor? Te da ganas de vomitar cuando me duele la cabeza. Vomito a veces. Nicole nos ayudaba con algunas tomas cuando de pronto el efecto de esos casi 33 grados en Manchay mostraban su efecto. ¿Qué pasó mamacita? Sí, no. ¿Ya empezó a hablar de la tercera? ¿Qué pasó mamacita? Ya, vamos. En tu postre de una vez mejor le lo veas. ¿Te sientes muy mal, hijita? ¿Sí? ¿Qué has sentido, mi reina? Un dolor de cabeza. Me duele. Por eso yo y mi primo nos salimos a jugar a veces. ¿Por qué? Porque a veces me duele la cabeza a mí o le duele a ella. Pero lo peor no solo es el intenso calor, el pico de 32 grados al que hemos llegado en el centro y que hemos sobrepasado en distritos como La Molina, Ate, San Juan del Urigán, Chomanchay, sino que lo peor es la radiación ultravioleta. Aquí vemos un mapa a nivel global donde podemos ver los niveles de radiación ultravioleta. Entonces, si vemos a nivel mundial dónde se encuentran estos valores extremos, prácticamente lo encontramos sobre nuestro país. O sea, solamente el Perú tiene esa intensidad. Efectivamente, esos valores de radiación UV más altos comparados con cualquier otro país a nivel mundial. El Perú es el país con los niveles de radiación más elevados en todo el planeta. Más que aquellas ciudades, desiertos que usted podría haber imaginado. Y este año la radiación increíblemente ha llegado a un nivel 14, considerado muy peligroso. ¿Cuánto ha sido el nivel de radiación más elevado que se ha leído? Hemos tenido el valor de 21 en el Cusco. En el Cusco hemos tenido valores de 21, así también en Junín. ¿Este año? Sí, el año pasado hemos tenido, por ejemplo, 20 y en este año hemos registrado entre 20.6, ya prácticamente casi 21 en la región central de nuestro país. O sea, ¿este año la radiación se ha elevado en... Digamos, algunas décimas, ¿no? Algunos décimos. Entonces esto... Pero es la lectura más alta que se ha tenido hasta el momento. Sí, efectivamente. Las escalas de radiación en nuestro país son alarmantes y los efectos nocivos totalmente perjudiciales para la salud. Por las calles hay personas que sufren el imperdonable efecto de este verano. Tienen que soportarlo porque es la única manera de generar ingresos. Ya Marco diariamente lo sabe. El casco está que quema. Está calientazo. Y esto te lo pones así. Ajá, y todo esto es plástico, plástico. Acá tengo un buzo, todo esto es un buzo. Ah, son botas de jeve. Ese es mi trabajo y tengo que seguir trabajando. Nos tenemos que preocupar de repente, ingeniero, que esto vaya a durar, se vaya a extender un poco más. Bueno, en este caso va a depender mucho de este comportamiento de agua de mar. Estamos hablando simplemente hasta una o dos semanas más. Es decir, hasta fines de febrero. Y esto estaría en condiciones normales nuevamente. O sea, ¿estamos dentro de las temperaturas normales de los últimos 10 años o estamos haciendo pico? Estamos haciendo pico debido a la presencia de estado de mar. Un fenómeno que ha alterado este verano, que ha calentado nuestro mar con efectos que por ahora podemos combatir, pero que también demuestra que no estamos preparados para enfrentar temperaturas mayores. Tenemos serios problemas con la radiación UV, que muchas veces no tomamos en cuenta y estamos indefensos ante esos caprichos naturales que terminan azotando con mano suave por ahora, pero que podrían ser mucho peor. Si en Lima se vivió esta ola de calor, en otras regiones el incremento de temperaturas ha alcanzado niveles realmente increíbles, extraordinarios, mucho más elevados. Piura, por ejemplo, 35 grados, sensación térmica, más de 40 grados. Chiclayo, 31 grados, con sensación térmica de 37. En Ica, 30 grados, sensación térmica de 36 grados. Lo peor de todo es que todo indica que por efectos del cambio climático, aparentemente vamos a tener que ir acostumbrándonos a estos cambios de temperatura así de inesperados. Hacemos una pausa en el programa, no se mueva, porque más adelante tenemos un reportaje, por supuesto, sobre el amor, el día de los enamorados, pero en aquellas personas que se encuentran también en la tercera edad. Con eso y mucho más, ya volvemos. ¿Por qué no das la cara en esta entrevista? Simple. En esta entrevista vamos a conversar de una mafia, no de un sindicato. Y las mafias son peligrosas. Yo me dedico a la Constitución. Si me identifican, no hay que cambiar de rubro, ¿no? ¡Viva! 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 Existen amores que a pesar de los años desbordan melodía. Amores forjados para durar toda una vida. O sea, ustedes viven su amor diariamente. Sí, sí. La amo, yo no la quiero. Como ella me dice, no me quieres, no, no te quiero, te amo. Así me digo. No me quito pa. A ver, un besito. A ver, un besito. Otro. Dos seguidos. Ya. Dos seguidos. 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 Dos seguidos.